presentarle a la exalcaldesa del municipio de León, Bárbara Botello, a quien yo le agradezco enormemente el que el día de hoy nos esté acompañando. Ya le preguntaba si era la primera vez que nos estaba visitando, digo, no es la primera vez que la entrevistamos, pero sí que la tenemos aquí en el estudio y es un gusto para nosotros poderla tener aquí. Muchas gracias, muchas gracias a todos, un saludo a todos. Por supuesto conocemos acerca de su trayectoria, de su carrera política, pero a mí me gustaría que arrancáramos esta entrevista y que nos contara quién es Bárbara Botello, cómo se define. Bueno, Bárbara Botello es una mujer que tiene grandes convicciones, que ha trabajado siempre por buscar ayudar a la sociedad desde cualquier trinchera, trascender desde muy pequeña, siempre en la sociedad civil organizada, en mi gremio, cuando fui presidenta del Colegio de Abogados, he sido regidora, diputada local, diputada federal, presidenta municipal de León, y bueno, siempre participando en causas, sobre todo en el tema político, que es parte de mi pasión en la vida. Así es. Supimos, por supuesto, acerca de esta salida que tuvo de las filas del Partido Revolucionario Institucional, tras 25 años de estar ahí, pero ¿por qué unirse a Morena? Bueno, la decisión de renunciar al PRI fue precisamente porque esa ideología, esa filosofía por la que se formó el PRI, por la que trabajó por muchos años, se fue realmente pervirtiendo, se fue dejando a un lado, y bueno, pues no había ya un lugar para participar en el PRI, tampoco en Guanajuato y a nivel nacional, y la decisión de seguir en la política tenía o implicaba entrar a un partido político que fuera afín a mi forma de pensar, a mi ideología y a mi lucha por muchos años, que es muy similar a la que es Morena, y que es trabajar, pues, por los que menos tienen, por la igualdad de oportunidades, acabar con esos privilegios, y algo que me gusta mucho de Morena, que es también por la salvaguarda de los bienes y de los valores nacionales, que es en lo que hay una gran comunión. Así es, como bien lo sabemos, bueno, pues estamos en esta carrera rumbo a las elecciones del próximo 2024, ¿cuáles son sus aspiraciones dentro de Morena? ¿Buscaría la alcaldía de Nueva Cuenta o la gubernatura? Bueno, mis aspiraciones para hoy y para el próximo año es que tengamos un Estado en paz, un Estado seguro para todos, que podamos tener la oportunidad todos de tener un desarrollo en Guanajuato, que pueda haber una inclusión en nuestro Estado, que todos podamos ser iguales ante la ley, que se quiten esos privilegios tan grandes que tienen algunos y que otros están completamente olvidados. Lo que queremos para Guanajuato es eso y, por supuesto, que se vaya el gobierno de acción nacional, que es un modelo que está completamente agotado y que hoy, en el municipio más inseguro del Estado, el tercero a nivel nacional, pues qué es lo que queremos, que ya no gobierne el Partido de Acción Nacional, que en estos momentos ha dejado un legado muy, muy grande en Guanajuato de inseguridad, de corrupción, de desigualdad social y que ya no puede esperar otro gobierno más con este modelo que está completamente agotado. Desde la perspectiva de Bárbara Botello, ¿cómo ve el Estado de Guanajuato? ¿Hay un progreso, un retroceso? No, yo creo que precisamente la inseguridad nos revela lo que estamos viviendo, que tenemos un Estado fallido, que tenemos instituciones que no están cumpliendo con su cometido, el hecho de la gran impunidad que tenemos en Guanajuato, de las masacres, de la inseguridad, lo que aquí se ve todos los días en Celaya y que realmente no es de interés del gobernador, que está ajeno a lo que está pasando en Guanajuato, están preocupados por seguir en el cargo, seguir en el poder, pero no por gobernar realmente Guanajuato. Y prueba más clara es lo que hoy venimos aquí a Celaya a constatar, que hay una sociedad que ya está molesta, que quiere un cambio, que el Partido Acción Nacional no está dando realmente los resultados que se espera. Cuando usted anunció esta incorporación también al partido de Morena, pues hubo diversas opiniones, tanto de militantes como simpatizantes, a favor o en contra. ¿Qué opina al respecto, por ejemplo, de las que están en contra? Bueno, yo creo que es normal que alguien que ha trabajado mucho tiempo, que ha estado en los momentos complicados de que se comienza un proyecto, sienta de repente que llegas y que quisieras desplazarlo. Pero es normal, en todos los partidos políticos y en todos los proyectos, siempre pasa lo mismo cuando alguien llega nuevo, pues hay cierta desconfianza. Yo creo que tienen que entender que los partidos políticos se nutren de personas y que venimos a sumarnos a esa causa, a ese trabajo que ha hecho esa militancia, que es muy respetable y que hoy ha hecho un crecimiento importante del partido Morena. y que lo que queremos es que todo ese trabajo que han hecho hoy se refleje en la alternancia en este municipio que tiene más de 23 años, que no ha habido una alternancia y que no ha habido un avance y un desarrollo importante. Pero también para el Estado, que lo que hace la Secretaría de Desarrollo Social de hacer recurrencias como las tarjetas, esta rosa o los kits para niños, pues realmente es una burla para todos los guanajuatenses que esperan proyectos que sean universales y que puedan mejorar la calidad de vida de todos los guanajuatenses. No ocurrencias por 11 meses con cantidades tan irrisorias como mil pesos al mes que no van a ayudar a que las mujeres salgan de la pobreza, que no van a lograr que las mujeres vivan seguras y que esos recursos pudieran ocuparse para la prevención o para atender la pobreza lacerante que tenemos en Guanajuato, como el caso de León, que es de los municipios, es el municipio más pobre del país. Son pre-campañas, son apoyos electoreros que denigran realmente, que son denigrantes cuando hay una sociedad que requiere proyectos importantes que puedan cambiar la vida de las personas, que no sean solamente por un momento, porque lo más claro, las tarjetas rosa son por 11 meses, por mil pesos y solamente es para la estructura que tiene el Partido Acción Nacional. Eso es una ofensa para todos, que hoy se les ocurra buscar algún recurso para canalizarlo, a ver de qué forma regalar el dinero de los guanajuatenses, que es producto de nuestras contribuciones para algo que realmente no va a resolver ni la pobreza, ni la inseguridad, ni la desigualdad social. También ahorita no firme un acuerdo que hay para bajar recursos para las personas que padecen alguna incapacidad, que ya fue aprobado por el gobierno federal y que en virtud de esa perversidad de no firmar ese acuerdo porque dice que los recursos, si llegan, van a ser como para apoyar al Partido Morena, esté privando a más del 6% de los guanajuatenses que padecen alguna discapacidad. No pueden las personas acudir por esa cantidad porque falta la firma del gobernador. Ya más de 20 estados de la República lo han firmado, incluso gobernadores han puesto una cantidad adicional, como en el caso de Oaxaca, que el gobernador dio más de 50 millones de pesos para que esa bolsa que va para repartirse, para apoyo a estas personas, se tenga. Cambiando de tema, nos viene también presentando un libro. Platíquenos, por favor. Bueno, este libro que ven aquí, que lo pueden descargar a través de la página barbarabotello.com, habla de la historia de la primera mujer que gobernó el municipio de León, Guanajuato, de todos los logros que se tuvieron gracias al gobierno federal, que tuvimos una inversión sin precedentes, más de 15 mil o entre 15 y 20 mil millones de pesos, de apoyos para escuelas, para distribuidor vial, para salud, la clínica más grande que existe en el estado de Guanajuato, que la pudimos lograr con el apoyo de la federación. Habla de todos los logros que hicimos en León, pero también de las dificultades que tuvimos por no ser un gobierno emanado del mismo partido del gobernador Miguel Márquez, cómo nos castigó, habla de cómo no se llevó a cabo el proyecto Zapotillo que nos iba a garantizar el agua para los leoneses en los últimos 20 años, la perversidad de que León, por no ser del mismo partido, no fue apoyada, en fin, relata toda la lucha también que ha sido para Bárbara Botello participar siendo mujer en la política y más de la persecución de que fui objeto por parte del Partido Acción Nacional quien utilizó todo el gobierno para buscar armar, desacreditar mi gobierno, mi persona y pararme políticamente. ¿Dónde pueden adquirir o dónde lo pueden ver este libro? Bueno, lo pueden ver en la página barbarabotello.com que es gratis y también, bueno, en una oficina que tenemos de Conectando de autobuses que está en la plaza en, perdón, se me fue. En el, donde está el Hotel Hudson Smart en León, Guanajuato, en Centro Max, ahí lo pueden gratuito tener o bien bajarlo en esta página. Aquí podrán ver todo lo que les he comentado, cómo se gobernó, cuáles fueron los retos que tuvimos por ser la primera mujer que gobernó el municipio después de más de 400 años de su fundación. ¿La primera mujer que gobernó el municipio le gustaría ser la primera mujer gobernadora? Por supuesto que sí, me gustaría también llegar a a un Guanajuato en el que se tengan oportunidades para todos, que ese fue a un compromiso, que sea un compromiso de todos. Bárbara, yo le agradezco enormemente el que el día de hoy nos haya acompañado. Bárbara Botello, exalcaldesa del municipio de León, por supuesto estaremos al pendiente también de sus diferentes proyectos y bueno, pues en todo lo que se está realizando de aquí también a estas elecciones del próximo 2024. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos ustedes. Nosotros continuamos con mucho más. Bárbara Botello, gracias por habernos acompañado y vamos a una pausa y regresamos con más de la información tres de la tarde con 48 minutos. Gracias.